La cueca de los mozos, atendiendo las mesas, también se... ¿Con ustedes? ¿Con tobra? Ustedes son los que nos van a interpretar esto. Se sienten entonces con la alegría de servir la mesa, y en ese momento tocan la cueca, y no son nada alegrados, así que, le echas pa' de ver. Ya, chiquillos, veamos cómo resulta esta cueca de tres a de nuestros mozos. Pócalelo más. ¡Aplausos! 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 ¡Mira! ¿Me gustó? Bueno, ya. Y se tocan los bajos, ¿no? Claro, ¿no? Y el tan santo. No es que te pegaba un poquito, ¿no? Y la botella también. Así que, doble mérito para nuestros amigos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y el cacho. ¡Ah! Ya les he presentado a los cacheros. Aquí están nuestros cacheros oficiales. Para ser cacheros hay que ser oficial. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y ayer, ¿qué hacen con el cacho? ¡No sé qué es lo que están haciendo, pero! ¡Pero andan!